Mi nombre es Angenela Peña Barragán, soy cadete de la Escuela Militar José María Córdoba del Ejército Nacional. Estoy en primer nivel, tengo 19 años, soy de San Carlos de Guaroba, Meta, estudio Educación Física Militar y Ciencias Militares. Cuando iba a ingresar al Ejército, al inicio mis papás como que la dudaban porque siempre se ha tenido eso de que se presentan muchas mujeres y pasan muy poquitas. Y logré pasar, de ahí me pasaron al Jaime Ruck el 17 de febrero de este año y entendí que uno muchas veces por miedo no hace las cosas. Si yo no hubiera tenido esa presión de que de pronto le digan a uno, no, no va a pasar o como que lo reten a uno, a lo mejor no me hubiera presentado. Y lo hice porque yo dije, no, no me voy a dejar ganar de los comentarios. Estoy muy contenta, es una motivación para mí estar acá. Hace poco fue mi entrega de dagas y fue un honor para mí y para mis papás volver a tener esa experiencia, volver a sentir que es que uno esté brindándole agua a la patria, seguir los pasos de mis papás porque mi mamá es una gran mujer, mi papá también. Entonces es como seguir esos pasos, seguir mejorando. Le agradezco mucho a mi familia, a todos mis comandantes, a quienes han estado ahí para mí, porque pues gracias a ellos como que reté esos miedos y logré cumplir todo lo que llevo proyectándome desde muy niña. Mi papá siempre estuvo ahí con nosotros y en Carabineros, cuando estuve en Carabineros miraba mucho el ejército, la fuerza aérea, mi papá siempre nos ha hablado mucho de ellos y él siempre ha estado muy orgulloso de sus fuerzas militares. Entonces para mí es un honor que él se sienta orgulloso de mí y que me diga todos los días el honor que es para él tener una hija militar. El servicio militar es una gran oportunidad para seguir nuestras carreras. Al principio tenía mucho miedo porque no sabía a qué me iba a enfrentar. Una cosa es uno ver, a otra cosa es uno vivir la experiencia. Invito a aquellos que están prestando servicio, a los que quieren prestar servicio, que se motiven más, que esto no es perder el tiempo. Al inicio no cree que lo es porque uno le da miedo, uno no sabe qué va a pasar, qué va a pasar después de una diana, después de una recogida. Pero honestamente es una experiencia demasiado agradable. Hasta el día de hoy no me arrepiento. Invito a todos a que hagan su servicio militar. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.